previo a la honorable diputada Dilda de Olio, PRM. Pedernales. Muy buenos días, mi honorable presidente Alfredo Pacheco, bufet directivo, diputadas y diputados. Hoy he querido agotar este turno para darle la información a todos y a todas que Pedernales se viste de gala y de júbilo de que ayer fue inaugurada la aerolínea que va desde acá Santo Domingo hasta Cabo Rojo Pedernales. Ya no hay un pretexto para ir a Pedernales decir que está lejos ni ni mucho menos. Ya hoy tenemos una aerolínea que va desde el Higüero, doctor Joaquín Malaguera hasta Cabo Rojo, solamente por 50 euros. Es un vuelo que es para todos. Con este precio podemos ir ya desde ya. Aquí Levy y yo estábamos diciendo que ya vamos para Pedernales. Así que agradecer inmensamente a mi presidente que después de tantos años llega un presidente como como mi presidente Luis Abinader y abraza a mi provincia de Pedernales con este desarrollo y con este con con este beneficio que no solamente Pedernales sino la región Enriquillo será beneficiada con todo este desarrollo que va para Pedernales. Dale la gracia a Simon Freud y a todo su equipo por esa distinción que siempre siempre acoge mi provincia de Pedernales y decirle a ustedes que Pedernales los espera y ahí está su diputada Edilda de Olio para recibirlo con todo el amor y el cariño. Así que para Pedernales todo, mi honorable. gracias. Otorgamos ahora Luis Gómez Benzo una información San Pedro de Macorís. Buenos días, honorable presidente, bufete directivo.